Lo dijo en la primera hora. Muy bien, siete con dieciséis, siete con dieciséis, luego de nuestro acostumbrado monólogo, echando jarabe de lengua, ¿Ah? ¿Por qué se ría? ¿Qué manera de echar jarabe de lengua? Goza, 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 goza doña Belki Sánchez. Bueno, vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy, tremenda la sintonía que hemos tenido justamente en la jornada, gracias a toda nuestra audiencia, por los comentarios, también por las críticas que las recibimos, no los insultos, esos no los recibo, esos repudio, pero si las críticas, obviamente, como corresponde, tienen el derecho de no compartir lo que dice este humilde comunicador social, eso sí, bueno, vamos a conversar con la ronda de entrevistas del día de hoy. Este fin de semana, algunos tuiteros, y algunos medios, creo yo, de manera inexacta, o imprecisa, habían dicho que el Consejo Nacional Electoral ya había aprobado el inicio del trámite del proceso de revocatoria de mandato. Lo cierto es que la normativa señala que cuando se presenta un pedido para revocar el mandato de una autoridad, el Consejo Nacional Electoral le informa a la autoridad sobre quien se está pidiendo la revocatoria, con ese pedido de revocatoria, y tiene siete días para responder y presentar sus descargos. Ese es el primer paso que se debe dar y entiendo que ya se ha dado. Está con nosotros el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, para ampliar un poquito la información sobre este tema. Vicepresidente Pita, bienvenido, buen día, le saludamos, Belkis Sánchez, y quien habla, Fabricio Vela. Gracias, Fabricio, tengo usted buenos días, gracias. Gracias a usted por la oportunidad. Gracias a usted por la interesa, muy amable. A ver, aclárenos, el Consejo Nacional Electoral ya le informó al presidente de la república sobre el pedido de revocatoria abriendo este plazo de siete días para que responda el jefe de estado. En primer lugar, es importante establecer que en el código de la democracia está claramente previsto el hecho de que cualquier ciudadano pueda presentar procesos de revocatoria de mandato con alguna con autoridades elegidas debidamente. Ahora bien, el proceso se inicia con la recepción de la documentación, la recepción, y se le corre traslado al al funcionario, en este caso el señor presidente de la república, respecto a esta solicitud. Él tiene siete días hábiles para contestar, no son, por lo tanto, todavía, no corren sábados y domingos, por lo tanto son como, incluyendo sábado y domingo, como nueve, diez días que podría el presidente contestar, podría o no contestar, y esto es muy importante, también está establecido en la normativa vigente. De conformidad con la respuesta del señor presidente, en este caso, ya sea que responda o que no responda, corresponderá al Consejo Nacional Electoral hacer la revisión de la documentación que es presentada, su sostenibilidad en cuanto a su respaldo de argumentación, y pronunciarnos. Así que, en este momento, lo que hemos hecho es cumplir con lo que está determinado en la norma. Correr traslado al señor presidente, porque esa era nuestra obligación. Solamente una una cosa para precisar, y y quiero quiero ahí que usted me me aclare, se el el CNE admitió la solicitud cumplido los requisitos, o sea, se cumplieron los requisitos de admisión para dar el siguiente paso, así sería, ingeniero, o no? Así es, así es, se cumplieron los requisitos de admisión, nuestra obligación es recibirla, y nuestra obligación es correr traslado, en este caso, pues, al presidente de la república. Pero eso no significa que haya sido aprobada la solicitud de revocatoria, no es lo mismo. En absoluto, en absoluto, esto es un proceso, y se inicia con la presentación de la solicitud ante el Consejo Nacional Electoral. Corremos traslado al 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 funcionario, en este caso, presidente, que está haciendo en materia del de la revocatoria que se ha planteado, tenemos que esperar el plazo, insisto, porque también hay una confusión, es cuando se dice, tiene siete días, en realidad son como algo más, como diez días. O sea, son siete días, siete días término, son siete días término, no plazo. Siete días término. Una vez que él responda, incluso en la norma no establece la obligación de responder. Por lo tanto, en el supuesto caso no consentido de que el presidente no respondiese, es nuestra obligación en ese momento, después de que venza ese plazo, analizar la documentación que ha sido presentada. Y ahí sí, nosotros podemos tomar la decisión de si es suficiente esa documentación, si procede o no procede iniciar el proceso de revocatoria de mandato, y tomaremos, insisto, en aquello, en la decisión que corresponde. Ingeniero, buenos días, le saluda Belki Sánchez. ¿Cómo está usted? A propósito de 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 este tiempo que tiene el presidente de la república para responder, ¿cómo cómo es que debe hacerlo? Y lo pregunto porque la revocatoria de mandato que se ha solicitado es sobre la base del incumplimiento de el plan de trabajo que fue presentado, sobre varios aspectos, según ha manifestado este colectivo que ha presentado este pedido. Entonces, ¿cómo debe proceder en la respuesta del presidente de la república? Me imagino que tiene que proceder con una respuesta diciendo yo no he incumplido, o si he incumplido, esto fue mi ofrecimiento, esto es lo que he podido hacer de acuerdo a las circunstancias, no lo sé. ¿De manera documentada? ¿De manera documentada? Permítame no opinar sobre el tema, porque al final del día me va a corresponder a mí, como miembro del pleno del Consejo Nacional Electoral, pronunciarme qué es documentado, qué es documentado, qué es oportuno, qué es inoportuno, etcétera. Por lo tanto, yo lo que considero es que el presidente de la república tendrá que se presenta, insisto, y estoy en esto estoy dos o tres veces afirmando en esta conversación, si es que el presidente decide contestar, él puede en un momento dado dar sus argumentos por qué no se sostiene o no está respaldada la solicitud, porque yo he hecho tal cosa, porque no he hecho tal cosa por tal motivo, y eso es lo que la respuesta que nos corresponderá a nosotros analizar. Si no respondiese, tenemos que nosotros analizar las los argumentos que han sido presentadas respecto a pues al plan de trabajo que en su momento se registró por parte de la candidatura de del presidente de la república y tomar las decisiones. Pero el presidente también podría en esos siete días término, podría no responder, o necesariamente debe responder. puede no responder. Y si no responde, ¿qué pasa ahí? No, no pasa nada. Ya. Él no está obligado. Ya. Nosotros nos correspondería pasado el tiempo o el plazo que él está obligado o no a entregar su respuesta, tendríamos que nosotros entrar a analizar la argumentación de quien está proponiendo la la revocatoria de mandato. Y solo después de eso, pasan estos siete días término, el presidente responde o no responde, yo me imagino que sí va a responder, ustedes como pleno se reunirán, y y cuál es el procedimiento. Bueno, tendremos que analizar la argumentación de quien está proponiendo la revocatoria de mandato, la argumentación de las respuestas, si éstas se dan por parte del presidente de la república, y tomar la decisión si se justifica o no se justifica este planteamiento. No significa tampoco que nuestra decisión entierra el asunto. El actor que está proponiendo el asunto siempre podrá recurrir de nuestra resolución ante el tribunal contencioso electoral. De prosperar este procedimiento, ¿cuántas firmas se requieren por parte de la ciudadanía una vez que se entreguen ya los formularios? Ingeniero. Sí, no, es que estoy, tengo que revisar algunas notas, de todas maneras, usted comprenderá, este, ahí le vemos al ingeniero Enrique Pita revisando algunas normas, estamos dialogando con el vice presidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, sobre el tema de la revocatoria, explicándonos el procedimiento. Tiene la norma, ingeniero. Sí, correcto. Existen dos vías de resolución. La una es negativa por parte del Consejo Nacional Electoral a la entrega de formato y formulario sobre cuya decisión los proponentes podrán apelar, lo dije hace un momento, ante el tribunal contencioso electoral. A la aceptación de la solicitud, supuesta aceptación de la solicitud de entrega de formato y formulario sobre cuya decisión la autoridad cuestionada también puede recurrir hasta el tribunal contencioso electoral. Si la decisión está en firme, el CNE entregará el formato de formularios para lo cual los proponentes tendrán ciento ochenta días hábiles para entregar las firmas de respaldo que deberán corresponder al diez por ciento del padrón electoral que estuvo vigente en el último proceso electoral. Si ese proceso electoral tuvo algo así como trece millones de electores empadronados, significa que tendrán que recoger un millón trescientas mil firmas, e insisto, presentadas las firmas nos corresponde durante, tendrán la oportunidad durante ciento ochenta días para hacer esta recolección. Ingeniero Enrique Pita, pero hay un tema adicional, tanto usted, cuanto el consejero José Cabrera, de lo que conozco, fueron recusados para que tramiten este pedido de revocatoria de mandato. primero quiero saber cuál es su reacción frente a esta recusación, si procede el trámite de una recusación en derecho, y que se viene. Bueno, procede plantearla, cualquier contrariano está libre de plantear una recusación en un momento dado, en este caso específico, este es un tema político, y obviamente, quien está detrás de esto, eh, cuestiona y argumenta supuestas, eh, vinculaciones o respaldos, tanto el consejero Cabrera, como de quien, yo, mía, eh, con quien estoy conversando con usted, respecto a vinculaciones con organizaciones políticas, pero eso es total y absolutamente inexacto. Eh, sin embargo, no me corresponde a mí juzgar tal cosa, corresponde al pleno del Consejo Nacional Electoral, en una sesión que está convocada precisamente para el día de hoy, tomar la decisión si acepta o no acepta, si la argumentación que ha sido presentada se justifica con la que se justifica o no, eh, podrían aceptar tal recusación. Si se acepta la recusación contra usted y contra el ingeniero Cabrera, automáticamente para este proceso, para este trámite, se principalizarán sus alternos. Se principalán los suplentes que están en la lista de suplentes que en su momento fue aprobada por, fue, sí, fue aprobada por la, por el Consejo de Participación Ciudadana, y que se han posicionado en su momento también ante el Congreso Nacional. Así es. Ingeniero, una puntualización nada más a propósito de algo que señaló hace unos instantes, de entregarse o de resolver el Consejo Nacional Electoral en su momento la entrega de los formularios para la recolección de firmas, esta decisión, dijo, también puede ser apelada ante el Tribunal Contencioso Electoral, en este caso por el presidente de la República. Eh, ¿Cuánto tiempo tomaría ese proceso ya en esa instancia? Entendería que el proceso tomaría algo así como quince días para el para el Tribunal Contencioso Electoral producearse por una propuesta de estas de planteamiento por parte ya sea de quien eh ha propuesto la 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 revocatoria de mandato o de quien está haciendo materia de la de la propuesta de revocatoria de mandato. Pero será obligación del Tribunal de Contencioso Electoral pronunciarse sobre. Ahora. Obviamente de un esto es de carácter de última instancia. Ahora es 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 inevitable en el en el ámbito de la recusación. Eh hablar un poco de la razón de la recusación. A usted lo recusan porque el movimiento creo que hoy es poder tiene el presidente de la república, gobierna este país, a usted en su momento el movimiento creo lo propuso para integrar el Consejo Nacional Electoral. Ergo, quienes lo recusan ven una relación de Enrique Pita con el gobierno, con el presidente Lazo, y con el movimiento creo. Usted responde a los intereses de creo ingeniero Pita. Definitivamente no. Y me gustaría que alguien pudiese decir si yo he tomado una decisión que no se ajuste a la ley, que no se ajuste al marco legal que regula nuestra gestión en el Consejo Nacional Electoral, que hubiese favorecido alguna posición política. En este caso llámese creo, llámese presidente de la república, o que hubiese perjudicado. Por supuesto en el campo político siempre habrán los supuestos de quienes creen que nuestra gestión se subordina, pero no hay tal hecho. Por eso yo desafío que alguien pueda argumentar que yo he podido tomar una decisión al margen de lo que establece la ley. Siempre he actuado, mi brujo la moral me ha me ha hecho trabajar siempre apegado a la ley. No tengo simpatías, antipatías en ningún caso. Eso no procede para quien está en este momento tomando decisiones tan importantes como es la función electoral. Pero pero usted qué relación tiene con Creo y con el presidente Lazo, ingeniero Pita? Tengo la misma relación que tengo con usted, mi estimado amigo. Tengo la misma relación que tengo con cualquiera. No significa que subordino mi gestión. Y eso es muy importante mencionarlo en este momento. Lamentablemente estamos en un país de supuestos y el hecho de que y tengo que admitirlo que el presidente de la república, la organización Creo o el presidente de la república postularon mi nombre en un momento dado para integrar el consejo para integrar el consejo nacional electoral ante el consejo de participación ciudadana no significa con ello de que yo ya estoy subordinado. Si eso es una verdad significa que todas las que hacemos función pública en algún momento dado nos convertimos en dependientes de quien nos ha designado. Los que son designados por la asamblea se convierten en dependientes de quienes votaron a su favor. Los que son designados en la función pública como en mi caso para cualquier función significa que soy subordinado a esa talo a subordinado a esa persona. Eso no es verdad. Por eso yo desafío que alguien pueda decir no por mi postulación o no por la recomendación que se hubiese hecho que yo hubiese tomado una decisión política o en términos de mi función respecto a favorecer específicamente a una organización política o una candidatura o perjudicarla en otro caso. Ingeniero estamos en etapa preelectoral de cara a los comicios del dos mil veintitrés. ¿Cómo incide este proceso de pedido de revocatoria de mandato en cuanto a la operatividad ya del organismo electoral? Perdón, estaba pensando en otra cosa, podría repetirme la pregunta. A propósito. La verdad, debo debo confesar, debo confesarme que me sigue dando la vuelta en la cabeza las las preguntas que se me hacen, ¿Verdad? Y y y es yo le hago a usted una pregunta. Las nuestras. Las suyas. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Usted es un hombre libre, de libre albedrío, responsable, y todo su prestigio nace precisamente por su forma de comportarse, por su forma de desarrollar su actividad profesional. Y esto no significa en ningún momento que usted subordine su gestión, su actividad profesional, su desarrollo, el desarrollo de su de su profesión, a quien en un momento dado pueda ser el dueño de la radio o quien lo haya contratado. Lo que pasa, lo que pasa, lo que es el caso, y perdón, le 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 respondo esa pregunta con todo respeto, pero a mí no me propuso ni el presidente ni una organización política, y tal vez ahí está la diferencia. No, no estamos hablando, los hombres de bien, los hombres de bien no necesitamos que nadie nos recomiende o o no nos recomiende para subordinar nuestra posición. En un mundo ideal es así. En un mundo ideal es así. Los hombres de bien, claro, los hombres de bien vamos a actuar siempre de acuerdo a nuestra conciencia, independiente de las circunstancias por las cuales hemos llegado a una función, sea pública o sea privada. Perdónenme que me me. Tranquilidad, tranquila, tranquila. No, no, yo yo planteaba el hecho de que estamos en una en una etapa preelectoral de cara a las elecciones del dos mil veintitrés y le consultaba que cómo incide este proceso de solicitud de de revocatoria de mandato en cuanto ya a la operatividad misma de el Consejo Nacional Electoral y las planificaciones que tiene. No afecta en absoluto la máquina del Consejo Nacional Electoral está trabajando organiz para organizar el próximo proceso electoral. El pleno del consejo se está reuniendo constantemente para tomar las decisiones que corresponden, para dar las instrucciones a las diferentes delegaciones provinciales respecto a las actividades que tienen. Hay un cronograma aprobado, ya hay un presupuesto aprobado, por lo tanto nosotros seguimos trabajando en lo que guarda relación a la organización del proceso electoral. Esto no es un obstáculo o no impide o no limite a nuestra gestión. E incluso en el supuesto caso no consentido de que tuviésemos que llevar adelante el proceso de de esta revocatoria de mandato, si obviamente se cumplieran con todo lo que determina la ley, significa recoger firmas, la presentación, etcétera, pues tendríamos que trabajar sobre las dos actividades al mismo tiempo. Correcto, ingeniero Enrique Pita, veamos qué pasa, usted nos dice que hoy, creo que esa es noticia, hoy el pleno de las del del Consejo Nacional Electoral va a conocer y resolver el tema de la recusación. ¿A qué hora está convocada esa sesión de pleno? Entiendo que seis, siete de la noche, seis de la seis, en realidad no le he puesto atención porque como yo soy, yo no puedo estar en esa sesión. Usted es el recusado. Yo soy el recusado y no poder estar en esa sesión. Correcto, ingeniero, veamos qué pasa. Muy amable, que tenga una buena mañana. Siempre un gusto. Buenos días. Gracias, Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, conversando con nosotros aquí en la primera hora sobre el proceso de revocatoria de mandato. Ojo, ya, para que quede claridad, lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, en este caso, es admitir la solicitud, no es aprobar el trámite de la revocatoria, cuidado con 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 eso, o sea, hay que establecer las diferencias. El CNE admite la solicitud al trámite, y como admite la solicitud al trámite, le informa al presidente de la república que tendrá un término de siete días, no se incluye en fines de semana, para poder responder. Si el presidente así lo considera, puede hacerlo, no está obligado, y presentar sus descargos. Y luego de eso, el pleno del Consejo Nacional Electoral tendrá que resolver si acepta el inicio del trámite de revocatoria, y si esto ocurre, dar paso a la entrega de los formularios, con lo cual, empezarían a correr los ciento ochenta días para que los proponentes de la revocatoria comiencen la recolección de firmas. Hay que hacer una precisión sobre lo que dijo Enrique Pita. Enrique Pita hablaba de un millón tres cientos mil firmas, no, no son un millón trescientas mil firmas, son un millón novecientas mil firmas, si sacamos el quince por ciento de los trece millones de electores que tuvo el padrón electoral en los comicios de dos mil veintiuno, más menos, uno punto nueve millones de electores. Sí, y la admisión a trámite a la que se hace referencia tiene que ver con el procedimiento como tal de entrega de estos formularios para la recolección de firmas para la revocatoria de mandato. Previo a dar ese paso, es que el presidente de la república tiene que responder ante esta decisión del Consejo Nacional Electoral y en lo posterior ya seguir el procedimiento respectivo. Correcto. Pendientes justamente de aquello. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.